Nunca me he sentido así Hoy mi vida tiene al fin razón Como un ángel llegaste a mí Y te entregué completo el corazón Y mi canción solo es para ti Voy a hacerte para siempre feliz Te adoraré, te cuidaré Yo te amo Y juro serte fiel Y yo te amaré Te amaré A tu lado Aquí me moriré Has salido el sol desde que te encontré Hay al fin color gracias a tu querer Por tu amor mi vida tiene razón de ser Estoy enamorado A donde vayas y ve Ahí estaré Al fin del mundo yo te acompañaré Contigo yo no lo puedo lograr Yo te amo Por una eternidad Te amaré 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 Yo te amo Ha salido el sol desde que te encontré Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo